Con aplausos, gritos y carteles fue recibida la cantante colombiana Shakira, quien recibió su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. Además de estar acompañada por sus más fervientes seguidores, Shakira también estuvo acompañada de sus padres. Cuando tenía 7 años, vine a Los Ángeles por primera vez y recuerdo que pasé, pasaba yo por aquí por el Paseo de la Fama con mi mamá y con una amiga de ella que está aquí con nosotros presente el día de hoy. Y recuerdo como mi madre ese día me dijo, Shakira algún día vas a tener tu nombre aquí grabado, en este lugar. Y yo creo que si alguien hubiera escuchado a mi mamá decir esto, hubieran pensado que estaba delirando. Pero no lo estaba y aquí estamos hoy. Así que yo quiero decirles a todos ustedes que sueñen tan grande y tan alto como puedan y que sus hijos sueñen más alto aún que ustedes. Shakira compartió este reconocimiento con toda la población latina. Quiero compartirlo con ustedes por ese espíritu inquebrantable que nos caracteriza a los latinos, ese espíritu que sobrepasa todas las dificultades, siempre con una sonrisa. Para ustedes es esta estrella, porque yo creo que todos venimos al mundo con una estrella y con un talento y con un don. Y luego, luego más adelante, nacen los sueños. La cantante se convirtió así en la primera persona de nacionalidad colombiana en conseguir una estrella en Hollywood, la número 2454 de las que figuran las calles de la Meca del cine. Muy emocionada y feliz se vio a la colombiana que posaba junto a su estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!